Oye, baby, yo quiero de tu boca, pero tú tienes novia, eh Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola, vamos para este party, ya Ten cuidado, ten cuidado Ay, yo no sé qué has hecho para que yo esté así, así loquito por ti No sé qué has hecho para que yo esté así No sé qué has hecho para que yo esté así No sé qué has hecho para que yo esté así No sé qué has hecho para que yo esté así No sé qué has hecho para que yo esté así No sé qué has hecho para que yo esté así No sé qué has hecho para que yo esté así No sé qué has hecho para que yo esté así No sé qué has hecho para que yo esté así